Música Bueno, me llamo Esperanza y Martín y trabajo como terapeuta en el Institut Gerstal de Barcelona. Hace como unos aproximadamente 12 años que empecé a dedicarme a esta profesión, que descubrí de una manera muy casual a través de unos amigos que estaban haciendo la formación en Gestalt en aquella época. Ha sido un continuo aprendizaje, a mí es una palabra que me gusta mucho. También la concienticé a través del coaching que llegó un poco más tarde. Yo conocí el coaching hace aproximadamente 5 o 6 años, más a fondo. ¿Qué es el coaching o para qué es el coaching y cómo es esto de unirlo con la Gestalt? Bueno, yo creo que el coaching es una manera de encontrar posibilidades de cambio. Si bien el coaching no es terapia, sí ofrece una mirada hacia el otro, hacia la persona, en un sentido un poco diferente de la terapia. porque lo mira desde el presente hacia el futuro. Sería algo así como, ¿qué quieres conseguir? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Y cómo lo vas a conseguir? ¿Y cuándo? Mira, con todo esto, un día nos reunimos Vicente, Rulliver, Javier Coll y yo y bueno, compartimos inquietudes y ideas y deseos y sueños varios y surgió como la fusión de estos dos enfoques, de la Gestalt y del coaching. ¿Qué es el postgrado de coaching para Gestaltistas? Que es así como el nombre que le dimos. Mira, para mí sería un taller con una doble función o con un doble objetivo. Uno sería el proporcionar herramientas, sobre todo relacionadas con el coaching, a Gestaltistas, a personas que ya tienen un aprendizaje, una presencia, un desarrollo de la actitud, una experiencia o no, pero sí aprendizaje en el estar con el otro, en el acompañamiento del otro y que tienen toda una serie de técnicas aprendidas de un enfoque más gestáltico. A eso sumarle toda una serie de herramientas nuevas que aporta el coaching, como decía antes, en esta mirada que enfoca más hacia el futuro, hacia la consecución de objetivos. Entonces en este taller, además de que las personas pueden trabajar sus propios asuntos, por tanto es un taller para el autoconocimiento y el autoaprendizaje, de mí conmigo y de mí para mí, también es de herramientas para usar tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, si es que me dedico a ello. Tal vez estamos hablando más a un nivel profesional en relación a ayuda, pero todo es aplicable a la vida personal, en el día a día, no hay diferencia para mí. En la profesión el terapeuta es la herramienta, la persona es la herramienta, es así, no hay otra. En el encuentro contigo, me doy cuenta de cómo sucedo y te comparto lo que me pasa con lo que me sucede en este encuentro contigo. Y te acompaño a donde tú quieres ir. Eres tú el que va a encontrar los objetivos, eres tú el que va a encontrar el cómo conseguirlos y el que me va a decir cuándo lo vas a realizar. Gracias. Gracias.